¡Sobre, sobre, sobre! A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio un palo, mi palo me dio un palito Mira como me he quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo 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 Madera que me dio un palo, mi palo me dio un palito Mira como me he quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo 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 Amigo Carlos Cruz de Sales pode Буд Kit Katia Vale como ves a ti Decirle auch a Going Leia Vamos雨 Va norte Veraine 4 O A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo